Canta, abuela, canta, abuela Las tristezas de esta tierra Canta, viento, a tu silencio Canta, montaña, a tu cielo Canta, vieja, a tu recuerdo Te vengo a hablar de una tierra encantada Mágico quien lo soñara Quiero que me escuches como si también la amaras Y al recordar Cuando no éramos tan viejos Y nos arrullaba el tiempo Bajo este esplendente azul del cielo Y ser en actas con sus ojos del viento Mira que alegres, mira que tiempo Cuéntame historias Cuéntame historias Cuéntame historias Cuéntame historias Cuéntame historias Contenso en oraciones rumbo al sol Y es que las balas No le ganaron Con a la calle Ve la cruje con más alma Inventémonos un juego Hay mucho donde escondernos Ríos, campos, montes Caminos viejos Cuéntame historias Cuéntame historias Cuéntame historias Cuéntame historias De Granada Dime cuanto la extrañas Voy a trabajar Voy a irrespe Voy a irrespe Para andar sus campos Que se alegre mi campo Porque quiero pintarlo Inventémonos un juego Hay mucho donde escondernos Ríos, campos, montes Caminos viejos Sé que también la sueñas ¿Cómo quieres pintarla? Desde siempre tierra amada, tierra soñada Casa de la Paz, Granada Dame una esquinita pa' mi alma Que en ti descansará Cuando ya no puedo Cuando no éramos tan viejos Y nos arrullaba el tiempo Si metémonos un juego Hay mucho donde escondernos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Como te spell O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.